José Manuel, quiero preguntarte, ahora sí que para los mortales como nosotros mucha gente pues tiene la noción de lo que es la política pero cuando dicen la palabra geopolítica evidentemente pues está el añadido de la geografía muchos dicen pues cuál es esa gran diferencia si hay una diferencia, incluso es un factor clave estratégico para la toma de decisiones de muchos mandatarios así que me gustaría mucho que compartieros con nosotros bueno, para ti, o en términos generales, qué es la geopolítica cuál es la gran diferencia entre la política tradicional y la geopolítica cuál es esa gran diferencia Bueno, muy buena pregunta la geopolítica realmente estudia cómo la geografía humana y la física van a impactar en la política o en las relaciones internacionales es decir, qué importancia tiene la ubicación del país y qué tiene alrededor ese país qué características, qué población porque con base a esos datos va a tener un impacto en sus relaciones internacionales es como, pongo un ejemplo, es como México somos vecinos de una de las potencias muy poderosas bueno, ya ni tanto, pero muy poderosas y tenemos una región muy olvidada que es Centroamérica entonces, qué impacto tiene esa ubicación en nuestra política qué tiene impacto tener petróleo o tener agua, o tener cobre, o tener a mucho mexicano que esa es nuestra gran carta, la demográfica, muchos mexicanos en Estados Unidos entonces, esa es la geopolítica como en el Medio Oriente, que tienen petróleo y cómo tiene un cierto impacto, desgraciadamente, en el Medio Oriente vemos guerras, vemos invasiones esa es la geopolítica cómo esas características geográficas que tiene cada país impactan en su política interna y también internacional esa es la geopolítica un ejemplo de geopolítica sería, pues, al conflicto histórico que tiene Israel con Palestina sí, sí, porque las características que tienen demográficas y también históricas ahí es donde también en la geopolítica juega mucho la cronología porque tienes que ver por qué está este conflicto y yo me llamaría conflicto si no, pues, es una invasión lo que está haciendo Israel hay que ser honestos, ¿no? pero sí, sí, características geopolíticas, claro porque Israel, hay que recordar que Israel es un tentáculo de Estados Unidos y es un aliado de Estados Unidos en la región del Oriente Medio y hay que recordar que Israel tiene alrededor de ellos pues, potencias muy importantes como Egipto Egipto es una potencia militar muy importante en el Oriente Medio y bueno, tenemos Siria que esa es otra joya geopolítica porque es un puente natural a Irán donde pasan los gasoductos que luego se van al Mediterráneo entonces, claro que tiene un impacto porque Israel ahí es donde también entra la religión porque Israel trae que es la tierra prometida que ellos son realmente los que merecen esa tierra entonces, hay una serie de cosas que se mezclan, ¿no? la geopolítica, la historia, la cronología y la geopolítica es muy rica porque tienes que analizar de varias aristas o sea, tú no puedes decir bueno, los palestinos están peleando con Israel pues no más así, ¿no? no, no, porque hay un contexto histórico también hay un libro muy bueno que se llama La invención del pueblo judío que les recomiendo mucho para ver cómo es el pueblo judío que fue un bestseller en Israel de un historiador, Shoumo que les recomiendo mucho leerlo en donde menciona cómo se cree este estado, ¿no? de Israel y cómo fue apoyado por Estados Unidos y cómo tiene un cierto impacto esto, ¿no? la persecución de los palestinos y eso es algo que yo quiero decir Alfredo Galife publicó un libro que se llama El trumpismo o Trump me acuerdo muy bien el título y la palestinización de los mexicanos ¿por qué? si tú analizas a los palestinos y a los mexicanos somos una bomba demográfica tiene mucha lógica lo que dice el doctor Alfredo somos una bomba demográfica nosotros somos una bomba demográfica para Estados Unidos hay mucho mexicano entre las piedras y en Israel hay mucho palestino entre las piedras y en Gaza que es una zona en donde desgraciadamente es donde corren a los palestinos y los encapsulan le han puesto un muro que se llama el muro de Gaza y a nosotros nos han puesto un muro desde Baby Bush entonces esta analogía que hace el doctor Alfredo pues tiene mucha lógica entonces ve cómo juega la geopolítica en Israel y con los palestinos y con nosotros qué relación tenemos con ellos y ellos están hasta el Medio Oriente pero acuérdate mi querido Manuel y querido público que cómo te diré los palestinos han sufrido persecución en la frontera como los mexicanos igual entonces hay una relación ahí en México el muro que construyó Baby Bush otra relación los muros ahí te das cuenta ¿no? de esa relación que tenemos a ellos les han quitado territorio a nosotros nos quitaron más de la mitad del territorio Estados Unidos empezaron a invadir a México con desde 1836 cuando o sea cuando Texas independizó entonces ve qué relación teníamos con los palestinos de cierta manera y esa es la geopolítica y otra relación ahí te va con la región América Latina y Medio Oriente que han sido las regiones más explotadas por Estados Unidos y bueno también Reino Unido pues hay que ver también que el Reino Unido le quitó las Malvinas ¿no? Argentina nuestros queridos hermanos argentinos o sea estas dos regiones tienen mucho en común incluso Hugo Chávez que tanto odian los derechistas él quería unir América Latina con el Medio Oriente y eso no se lo perdonaron a Hugo Chávez porque quería unir a Libia que es otro país que desgraciadamente que está en el África en el norte de África y que desgraciadamente Libia es un país en ruinas por culpa de la democracia que impera Estados Unidos y vemos también como Siria es otro país que también está metido a Estados Unidos y Hugo Chávez se acercó a los dos países entonces eso no se lo perdonaron ¿qué características tenemos con ellos? pues que somos regiones explotadas ¿qué tenemos? petróleo México tiene petróleo Venezuela tiene petróleo Colombia tiene petróleo Medio Oriente tiene petróleo Irán Irán tiene gas tiene el Golfo Pérsico tiene el Estrecho de Hormuz con grandes reservas de petróleo Libia bueno petróleo tienen hasta para aventar y tienen agua y eso no se lo perdonaron al líder de Libia a Gaddafi que ya estaba construyendo este presas para tener agua y poder utilizarla para el pueblo y eso no se lo perdonaron entonces ve cómo tenemos esta relación con ellos y desgraciadamente los castañedas los oligarchamin las dressers todos ellos nos han alabado el cerebro que nada más hay que ver a Estados Unidos pero no hay que ver a América Latina y no hay que ver al Oriente Medio ni a África ni a Asia ni a los chinos ni a los rusos ni a ellos nada más hay que ver a Occidente a Europa que son el modelo a seguir y esta narrativa ya está cambiando muy interesante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!